Buen jueves amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la grave situación económica que ya estamos enfrentando en este 2021. Como lo planteé a final de años, es la situación más grave en los últimos 30 años. Tras un año de confinamiento por COVID-19, se han perdido más de un millón y medio de empleos. Cerca de medio millón de empresas pequeñas y medianas han tenido que cerrar sus puertas y hoy no hay una estrategia clara para la reactivación económica. El sector salud se ha visto rebasado y prácticamente la mitad del país se encuentra nuevamente en semáforo rojo. Sin duda, tendrá que venir una etapa de reactivación económica por sectores bajo protocolos de sanidad y teniendo cuidado. Los organismos internacionales opinan que debe haber actividad económica moderada y siempre bajo protocolos de sanidad. Por ello, es muy importante que los ciudadanos tomemos en cuenta la necesidad de ir con toda la precaución del mundo a la reactivación económica, el portar el cubrebocas, guardar sana distancia, el acostumbrarnos a llevar reuniones a distancia desde casa y tratar en lo mínimo de salir de la casa. Sin duda, esto tendrá que ser todo 2021. La carencia de vacunas en el mercado internacional hace más lento el proceso y la logística para lograr la inmunidad de rebaño que tanto se ha buscado. Así, tenemos que ver con claridad hacia adelante, reinventarnos y buscar nuevas formas de actividad económica que nos permitan ir retomando el camino, que nos permitan ir generando una derrama económica ordenada que pueda llegar a todos los sectores. Sin duda, hay sectores muy afectados como es el entretenimiento, como lo es la parte de oficinas, hay mucha renta de oficinas, en fin, hay muchos sectores que no ven un camino cierto para poder volver a generar ingresos. Tenemos que ser cautelosos y ver hacia adelante tratando de encontrar una nueva vía para esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Un gusto saludarlos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.